Buenas estudiantes del grado sexto, para terminar sobre esta temática de la nutrición podemos mirar que consiste en la reincorporación y la transformación de la materia y energía a los organismos. ¿Para qué? Para que puedan llevar a cabo tres procesos fundamentales del mantenimiento, que son las relaciones internas, el desarrollo y el movimiento, para que puedan tener un mantenimiento del equilibrio homostático. Entonces podemos decir que la nutrición es considerada como una ciencia. Encontramos dos diferentes tipos de nutrición, como podemos mirar la nutrición autótrofa, que la realizan las plantas, algunas bacterias. Ellos son seres con nutrición autótrofa porque son capaces de fabricar su propio alimento. Dentro de esas encontramos que son las plantas y algunos microorganismos como algunas bacterias y algas. También podemos mirar la nutrición heterótrofa, que está conformada por los animales, los hongos, protistas, algunas bacterias y los seres humanos. En este esquema podemos mirar cuáles son las bacterias autótrofas, que son las fotosintéticas y las quimiosintéticas. Y entre las bacterias heterótrofas encontramos las patógenas, las saprobias y las simbiontes. Cuando hablamos de nutrición heterótrofa hablamos que esta es propia de los organismos o de los animales que no fabrican su alimento. Quiere decir que deben buscar su alimentación a través de otros seres vivos, como podemos mirar en el ejemplo. Más adelante también podemos mirar los diferentes tipos de animales que pueden buscar su propio alimento para poder alimentarse y nutrirse. Ahora vamos a mirar los tipos de nutrición heterótrofa y que en ellos encontramos a los heterótrofos encontramos a los herbívoros. Los herbívoros son los animales que consumen o que se alimentan de hierbas. Los carnívoros son los animales que se alimentan de la carne. Los omnívoros son los animales que se alimentan tanto de plantas, de carne y consumen otras cosas. Y encontramos también a los saprófitos como son los hongos, que en ellos también contienen su energía de materia orgánica muerta, de hojas o de especies en putrefacción. Y también son organismos heterótrofos. Aquí podemos mirar los diferentes tipos de animales que son herbívoros, como podemos encontrar a la jirafa, al elefante, a la cabra, al conejo, a la cebra y la chinchilla. Ahora podemos mirar los diferentes tipos de carnívoros depredadores. En ellos encontramos al león, al cocodrilo, al lobo y al tigre. Ahora vamos a mirar a los carroñeros. Estos carroñeros son animales que se alimentan de cadáveres. Entonces podemos encontrar al buitre, al chacal y a la hiena. Aquí podemos mirar los diferentes tipos de animales que son omnívoros, pero son aves. Y podemos encontrar al avestruz, que es un animal, cierto, africano, que dentro de ellos dos, que es el avestruz y el chandú. Podemos mirar que son muy similares, pero el avestruz es africano y solo contiene dos dedos en sus patas. En cambio, el chandú, encontramos que es americano, es más pequeño y contiene tres dedos en las patas. Y esas son algunas diferencias entre ellos dos. También podemos encontrar a los trepadores, en este caso el trepador azul, y también podemos encontrar a la urraca. Dentro de los animales omnívoros, los mamíferos, podemos encontrar al erizo, podemos encontrar también al coatí, que está aquí. Podemos encontrar al mapache, podemos encontrar a las arigüeyas, y por último podemos encontrar a la arviche. Y aquí terminamos con nuestro tema de la nutrición, donde vemos un esquema que lo podemos clasificar como nutrición autótrofa, nutrición heterótrofa, y los organismos que fabrican su propio alimento, los que no lo fabrican. Y también podemos mirar que se realiza a través de la célula, por medio de organelos celulares, como mediante procesos de la ósmosis, la fagocitosis, la pinocitosis, y por medio de difusión. En las plantas podemos mirar lo que es a través de la fotosíntesis, y sus etapas son absorción de nutrientes, conducción de sustancias, y fabricación de alimentos. Y mediante a los animales que no fabrican su propio alimento, mediante organismos o sistemas que intervienen en la ingestión, digestión y la absorción. Muchísimas gracias.